Voy a mí nada es igual Sin su amor no sacaré Su recuerdo va conmigo Donde quiera que yo esté No me puedo acostumbrar A saber que lo perdí Al vacío de mi almohada No podré seguir así Tú que sabes dónde está Ve con él y cuéntale Que estoy más que arrepentida Que jamás lo olvidaré Tú convéncelo por mí Dile que no puedo más Si hombre está de su piel Yo sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Si no está no sé vivir Este dolor me va a matar Dile que me equivoque Que he pagado ya mi error Que no como Que no duermo Que no tengo salvación Que en un solo instante ya Puedo estar sin su calor Puedo estar sin su calor Que me quite esta condena Que regrese por favor Tú convéncelo por mí Dile que no puedo más Sigo presa de su piel Yo sé que a ti te escuchará Yo sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Yo no está no sé vivir Este dolor me va a matar Tú convéncelo por mí Dile que no puedo más Sigo presa de su piel Yo sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Si no es que no sé vivir Este dolor me va a matar